Eres todo lo que pedí, lo que en mi alma así querías sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y te puso ante mi Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre perteneci Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti